El Centro Cárter, observador de la elección presidencial venezolana, respaldó la veracidad de las actas publicadas por la oposición venezolana. Así lo afirmó durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela, realizada este miércoles. El CNE brindó solamente un informe de la elección después de la medianoche para anunciar que Nicolás Maduro había ganado las elecciones con el 51%, y Edmundo González había recibido el 44% de los votos. Las actas originales, es decir, estas que tengo aquí, se recolectaron y se analizaron. La oposición lo hizo y también lo hicieron observadores independientes que contaban con los datos originales venezolanos del CNE que mostraban que Edmundo González había ganado la votación en un 67% y Nicolás Maduro había logrado un 31%, es decir, más de un 2 a 1. Las actas originales se distribuyeron a los testigos del Partido Gobernamental y de la oposición. Estamos hablando de 30.026 mesas. Señoras, señores, los observadores no declaran los resultados electorales. Ellos tampoco deciden las elecciones. Esa responsabilidad la tienen las autoridades electorales. La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales. En ese sentido, el centro Carter aseguró que el sistema electrónico del Consejo Nacional Electoral funcionó y que tanto el oficialismo como la oposición tienen los resultados de la elección del 28 de julio pasado. Dentro de poco va a elaborar un informe detallado, pero la esencia es la siguiente. El sistema de votación electrónico venezolano funcionó y el gobierno de ese país, incluido el CNE y Plan República, los militares, el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos políticos de la oposición y todos los testigos de las elecciones y observadores ciudadanos de las 30.026 mesas saben cuáles fueron los resultados verdaderos de la elección presidencial venezolana el 28 de julio. Muchas gracias por permitirme compartir estas reflexiones. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, reafirmó que su gobierno no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela hasta disipar las dudas de legitimidad de los comicios. Nosotros planteamos que para poder disipar cualquier duda se debe dar el proceso y publicación de actas de votación, se debe demandar que haya abeduría internacional e imparcial sobre esos resultados del proceso electoral. El gobierno colombiano respeta obviamente el principio de la soberanía y la independencia de los estados y nosotros vamos a seguir trabajando y es algo que tienen que resolver venezolanos y venezolanas. Pero hay dudas, serias dudas de legitimidad e ilegalidad que se tienen que disipar y eso solo se hace a través de lo que viene exigiendo Colombia. Ahora bien, nosotros y el presidente Petro ha sido muy claro, no vamos a reconocer los resultados hasta tanto se disipen esas dudas, lo cual no se ha hecho y ha debido hacerse de acuerdo al sistema legal venezolano el pasado 28 de agosto. En otro tema, el partido Primera Justicia confirmó que el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, se encuentra en la sede local del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional tras ser detenido arbitrariamente la noche de este martes. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, fue detenido la noche de este martes, así como otros tres funcionarios locales, entre ellos el director general de Seguridad Ciudadana de la capital suliana, David Barroso. Además, detallaron que Ramírez Colina y Barroso fueron detenidos en Villa Carmen, una casa considerada Patrimonio Histórico Cultural de Maracaibo, que está bajo la administración de la alcaldía. También fueron aprendidos dos miembros del equipo de seguridad de Ramírez Colina. Entre tanto, el partido Primera Justicia rechazó la detención del alcalde de la capital suliana e informó que fue trasladado a la sede local del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Sin embargo, desconocen detalles sobre su condición, así como las razones que motivaron a este procedimiento, violatorio de nuestros principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El partido pidió respetar la voluntad del pueblo de Maracaibo, que eligió a Ramírez Colina en el año 2021 y exigió su inmediata liberación, así como de los funcionarios detenidos. Cabe destacar que a los empleados de la alcaldía de Maracaibo se le impidió el acceso a la sede en la mañana de este miércoles, cuando se disponían a ingresar para ejercer sus labores diarias. Además, el dirigente de Primera Justicia, Tomás Guanipa, confirmó que Ramírez Colina continúa detenido hasta la mañana de este miércoles. Desde la Plataforma Unitaria en el estado Falcón, rechazan la persecución a los dirigentes políticos de oposición. Jesús Rico, secretario político de Acción Democrática, asumió la vocería de la Plataforma Unitaria Democrática en Falcón. Durante la rueda de prensa, rechazó las persecuciones y detenciones arbitrarias por parte de la administración de Nicolás Maduro. Más en esta mañana, agradecer a cada partido político que constituye la Plataforma Unitaria en el estado Falcón y fundamentalmente a mi partido Acción Democrática, que me postuló como vocero en esta nueva responsabilidad que asumo con seriedad y con mucho respeto. Nosotros creemos en la política como herramienta para solucionar los conflictos de la nación y por eso repudiamos las persecuciones, porque nosotros no somos delincuentes y tenemos la constitución que nos ampara para hacer política. Pero también, hoy el mundo nos está respaldando, nos está respaldando una persona ni nos está respaldando a un grupo de personas. Está respaldando la causa democrática de Venezuela y nos está respaldando a nosotros como políticos, como demócratas, y en ese respaldo ellos están alzando la voz, repasando esas persecuciones. Entonces no podemos nosotros, quienes somos los perseguidos, callar en este momento. Por supuesto que como venezolanos y como demócratas no podemos dejar que el bilegoísmo de un grupo se instale o que triunfe. Cuando hay opresión y cuando hay persecución, no debemos callar, por el contrario, es donde gritamos más duro libertad. Y por eso es que hoy estamos mojando la cara para gritar libertad hasta que se nos respeten nuestros derechos políticos. ¡Libertad! 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 Porque en ese respeto y reconocimiento de nuestros derechos políticos nosotros vamos a hacer que se valga el derecho ciudadano y que se respete ese derecho ciudadano y los derechos humanos. Es decir, ante tanta opresión y persecución nosotros nos mantenemos en la política, en el camino a la política. Con la constitución en la mano. Y como demócratas debemos combatir todo este asedio que tenemos los políticos. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestros equipos a nivel regional, fortaleciendo nuestros equipos a nivel municipal y fortaleciendo esa gran masa de votos que nos apoyó el 28 de julio. Y debemos insistir hasta lograr esa transición hacia la democracia venezuela. Refirió que se mantendrán firme en la lucha por la democracia en Venezuela y defenderán la voluntad de los venezolanos expresada el pasado 28 de julio. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, convocó a un diálogo político para revisar las leyes electorales en el país. Que se convoque a todos los partidos políticos y movimientos electorales que participaron en la pasada elección del 28 de julio del año 2024. Este próximo día jueves lo espero en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional para iniciar un diálogo político. Y para decirle, vamos, vente, vete, lo que sea, el verbo que sea, el que les guste. Si es vente, vamos, siéntate y habla. Y dime, ¿qué opinas tú de las leyes electorales en Venezuela? Un diálogo político. Estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, en el estado Lara, alertaron que solo les quedan dos semanas para contar con el beneficio de beca comedor debido a que el Ministerio de Educación Superior no ha desembolsado los recursos para el mantenimiento de este espacio que atiende a 400 alumnos. El movimiento estudiantil Innova-Ucla teme que nuevamente cierren las puertas del único comedor activo de esta casa de estudios, ubicado en el Decanato de Ciencias de la Salud, el cual se mantuvo suspendido desde el año 2019 por la falta de recursos, pero que en octubre de 2023 fue reactivado gracias al esfuerzo de las autoridades universitarias, estudiantes y empresa privada. Atamos la voz ya que tenemos solamente dos semanas del beneficio de beca comedor. Esta beca comedor que beneficia a 400 estudiantes, de los 8.000 estudiantes de la Ucla, y que 190 estudiantes son por año, es decir, que necesitan ese beneficio ya que viajan constantemente para continuar su persecución académica. El llamado al Ministerio de Educación Superior para que bajen los recursos, ya que desde mayo no nos aplican los recursos, para que la beca comedor continúe. Este es el único comedor que tenemos disponible desde la Ucla, que atiende a los 7 decanatos de nuestra universidad. Es decir, de los 8.000 estudiantes solamente se han beneficiado del 5%. Y una de nuestras propuestas es que se reactive también el comedor del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales para descongestionar este comedor. Desde que abrió este comedor, hace un año actualmente, ha sido un beneficio importante, no solamente para mí. Yo soy una perigua, con lo cual puedo gastar alrededor, semanal, de unos 40, 50, ponganle 200 dólares mensuales, incluyendo, eso no estoy incluyendo ni la comida, ni los gastos que hago en la universidad, ni otra cosa. O sea, la situación es grave. Los estudiantes esperan que el nuevo ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, atienda sus peticiones no solo para mantener el funcionamiento del comedor, sino también para la mejora de otros beneficios como salud y transporte. El concejal del municipio Libertador, Luis Millán, aseguró que el inicio de clases en Mérida se da en un contexto de falta de inversión en las instituciones educativas. El inicio de clases en el municipio Libertador no ha logrado empezar con normalidad, debido a que algunas instituciones educativas ni siquiera han recibido a sus estudiantes en los planteles. Así lo denunció el concejal del municipio Libertador, Luis Millán. Bueno, un inicio de clase bastante preocupante para la economía de la familia merideña y venezolana. Hemos visto cómo el costo para adquirir los uniformes de educación básica, la primaria, educación secundaria y todo lo que tiene que ver con la educación en los diferentes niveles ha excedido incluso, en el mejor de los casos, los 60 dólares. Sin contar con los costos que tiene la compra de cuadernos, lápices, colores, juegos geométricos y todo lo que contemplan los útiles escolares. Esto asciende a un poco más de 150 dólares en el mejor de los casos y siendo lo más conservadores posibles y comprando quizás lo mínimo necesario para que nuestros niños vayan a la escuela. En cuanto a la planta física de las escuelas, hemos visto que algunas han sido remozadas, se le han hecho algunas intervenciones. En el caso del municipio Libertador, lamentablemente los niños de la escuela Filomena Dávila comienzan el día de hoy clases, pero no en sus instalaciones porque no dio tiempo de que se culminaran estas labores, pero vemos cómo otras escuelas municipales hace falta que la intervención de la alcaldía del municipio Libertador para acondicionarlas y que estén acorde a la educación que debe impartirse en estas escuelas. Y sumado a eso también está el hecho de que deberían invertirse recursos del municipio, que los hay, y hay suficientes recursos, en dotar de material y sobre todo de alimentos y proteínas a las diferentes escuelas municipales para garantizar una sana y buena alimentación de nuestros niños y no seguir malgastando los recursos del municipio en otras cosas que no son ni de inversión ni que benefician a la colectividad meridiana. Además de esta situación, el concejal también ha pedido mejor inversión de recursos en las instituciones educativas. ¡Gracias! ¡Gracias!